Él llegó temprano al lugar para verla por última vez Suplicarle también, si es que aún existe Dios, no te vayas mi amor Pasó el tiempo y al anochecer solamente vio la luz de un tren Que llegaba hacia él y tan triste al final se cansó de esperar Y recordó sus ojos claros y el placer de haberla amado y sonrió Porque en sus manos él tenía para siempre El boleto que no iba a llevar al lugar del que nunca se vuelve Y se durmió y una vez más la vio reír, la vio llorar, la vio la luz, la luz de un tren que se perdía Y en la penumbra su figura persiguió la sombra oscura del temido amor Hasta encontrarla más allá y escaparse con ella al lugar del que nunca se vuelve Pasó el tiempo y al anochecer solamente vio la luz de un tren Que llegaba hacia él y tan triste al final se cansó de esperar Y recordó sus ojos claros y el placer de haberla amado y sonrió Que en sus manos que en sus manos el boleto que le iba a llevar al lugar del que nunca se vuelve Y se durmió y se durmió y una vez más la vio reír, la vio llorar, la vio la luz, la luz de un tren que se perdía Y en la penumbra su figura persiguió la sombra oscura del temido amor Hasta encontrarla más allá y escaparse con ella al lugar del que nunca se vuelve Y en la penumbra su figura persiguió la sombra Y en la penumbra su figura persiguió la sombra oscura del temido amor Hasta encontrarla más allá y escaparse con ella al lugar del que nunca se vuelve Ya se vuelve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!